La vivienda es un anhelo, es un sueño, es un derecho para todos los colombianos. Yo no había tenido una casita así, yo vivía en una casita mala donde uno se llovía y todo, y aquí uno vive muy feliz y contento en una casita. Pero sí puede uno tener vivienda, porque hay una cantidad de planes impresionantes. En el proceso de garantizar el acceso a vivienda digna a los colombianos, especialmente a los más pobres, el presidente Santos ha puesto a rodar desde el comienzo de su gobierno la locomotora de vivienda, en cabeza del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. A diciembre de 2011 se llegará a 255 mil viviendas, que iniciaron su construcción desde agosto de 2010. Con estos resultados podemos afirmar, si extrapolamos con cifras en la mano, que la locomotora de la vivienda ha batido todos los récords. ¿Y cómo se han logrado estas cifras históricas? Si bien nosotros, en el gobierno, somos los rectores de la política, para que tengamos éxito, para que esta locomotora llegue hasta el último rincón de Colombia, y sobre todo a las familias más pobres del país, lo necesitamos a usted, señor alcalde, señor gobernador. Y ese equipo lo constituyen tanto el sector público como privado, para cumplir la meta de impulsar la construcción de un millón de viviendas y asegurar que un millón de colombianos las puedan comprar. En esta tarea, los socios estratégicos son los alcaldes y gobernadores. Ustedes conocen las necesidades de las regiones, conocen lo que falta, conocen las familias más pobres de su departamento o de su municipio. Trabajemos en equipo. El Plan Nacional de Desarrollo dice que los entes territoriales, en sus respectivos planes de desarrollo, deben establecer metas de vivienda, como un objetivo de sus mandatos. Cuenten con el apoyo del gobierno nacional. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio está listo para trabajar con ustedes. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio cuenta con un viceministerio de Agua Potable y Saneamiento, a través del cual se vela porque más hogares tengan acceso a los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. La meta de Agua para la Prosperidad, nueva estrategia para llevar este servicio a más hogares colombianos, al final del cuatrienio es 2.8 millones de nuevos usuarios en acueducto y 4.5 millones con alcantarillado. Esta locomotora de la prosperidad y del empleo va andando a toda marcha. ¡Súbanse! Este es el momento. Cambiemos juntos la historia de Colombia. Nunca esfuerzos individuales logran grandes conquistas. En equipo con ustedes vamos a llegar al millón de viviendas y así podremos cambiar la vida de miles de familias colombianas.